Muy buenas a todos, bienvenidos a un canal, gente de Darks Cuidado de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins el despertad, y bueno aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior, aquí está el amiguito muerto y vale, tenemos amigas por allá, y coger cositas ¡Hola! Voy a por ti, porque yo lo... ¡Vamos! ¡Vamos, ve! Te mueres un poquito Vale, tengo a este que me cura Reguesado, muérete ya, hombre Vale, muérete, muérete, muérete yo también, pesado Vale Matándolo, matándolo a los reguesados, si no me equivoco, los portales estos se cierran Estas cositas se cierran, solicas Vale Cofe de hierro Vámonos pa' acá, a coger el cofe de hierro Está ahí arriba A ver Vamos a ver Tengo que tirar el tren más pa' allá ¿Qué tengo por aquí? Botas del centinela Vale Me llevo todo eso La almohada del centinela es mejor que la que llevo Si no recuerdo mal ¡Ay! ¿Qué te ha cortao? ¡Ay! ¿Por qué te ha cortao? ¡Ay! 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 ¿Quién me han cortado el camino? Gente mala ¡Ay! ¿Los payos estos? ¡Ay! ¿Los payos? ¡Jejeje! ¡Ay! ¿Los payos malos estos? ¿Quién me han cortado el camino? ¡Ay! ¿No me dejan ir por aquí tampoco? ¿Cómo llego yo a mapa? ¿Mapa? ¿Al circuito de piedra? ¿Si tengo por aquí cortao? ¿Un poquito más pa' allá? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! A ver Que yo me pierdo eh Me pierdo muy fácilmente Vale Por aquí Por aquí Tengo más amigos Por aquí ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Voy a por ti Y luego a por ti A por los dos Venga Porque yo lo Si Bueno No tengo prisa Voy a quitarme poquito a poquito Vamos a darle aquí un poquito de caña Vamos a darle aquí un poquito de caña Lo ha resistido Lo ha resistido Se murió Se murió Me cuesta caerse al suelo ¿Y qué tenemos? Cinturón de Gradiador ¡Ay! El Gradiador ¡Ay! Cinturón de Cinto de Gradiador ¿Por qué brillas tú? No tengo nada que joderte Mala gente Por aquí creo que mate a otros subcubos Por aquí arriba No Voy a por la otra parte ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Porque no me acuerdo! ¡Vamos a ver! No me gusta el sitio este Está lloviendo mucho eh Está lloviendo mucho No me mola Me voy a arrugar Es como una basa Sí Aquí está Aquí tengo los guantes Vale Me voy a arrugar como una pasita ¿Sabes? Vale He cogido lo de aquí Lo de ahí Creo que había otro sitio más ¿Dónde? ¡No me acuerdo! Vale, por aquí ¡Hola amigo! ¡Venga a jugar con vosotros! Venga Pista oculta No estoy mirando a ver lo que veo por aquí ¡Ay! ¡Muélete bicho! Tú también ¿Y dónde estás tú? Por aquí Que te voy a dar a vos Venga Muérete un poquito Venga Muérete un poquito Muérete un poquito Muérete un poquito Ahí está ¡Ah no! Esto es que hay que golpearlos y matarlos El portal Pero... ¡Ah! Vale Pensaba que matando a esos tíos ya era más que suficiente Pero no Hay que golpearlos los portales y que se caigan Espérate, creo que por aquí había otro más Por aquí había otro más La, 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 la Hay otro más ¿Dónde estaba? Mmm... Mejor por esta parte Sí A ver... Puede ser Zumbia no me interesa Voy a cerrar el portal Vamos a cerrar el portal Sí Cerramos el portal Vamos a cerrar el portal Ahí Y... Puerta cerrada Vale Cierda Hazle la mola a nuestro amigo A mover Toma amorcito del bueno Ahí está Ataca, 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 ataca Venga, ahí, ya está muerto, hombre Esto se puede abrir Vamos a pillar esto Y... Va, aquí está el otro cofre Sí Con esta que tengo el casco A ver, vamos a ver, vamos a guardar Por si las moscas Sí, que no me fío yo nada de este juego ya últimamente Que me quedase ahora mucho Bueno... Eh... Vamos a ver... Me falta todo Que tengo todo Vale Armadura Es mejor A ver... Resistencia física Más 20 Más 25 Constitución más 6 Fuerza 5 Fuerza 6 Defensa 6 Bueno Pierdo esa defensa más 6 Uh... Como Chana Eh... Botas... Esquivar ataques Un 15% Defensa 6 Pierdo 25 de vigor Pero bueno Mira como Chana Todo negui ahí Soy un caballero negui Fuerza 3 Fuerza 3 Resistencia física 5 5 Uh... Esta armadura Esquiva muchos... Eh... Proyectiles Estoy viendo esta Constitución 2 Reaccionación en combate Defensa 9 Sí Esta armadura Esquiva mucho Los ataques de proyectiles La que me estoy quitando Si soy... Es igual Pero parece que estás en negui o leches Y me mola más Parece que un caballero negui Jejeje Ay... Míralo que guapo que estoy Mmm... La mía se la voy a dar colega Yo creo que sí Se la voy a dar porque lo que lleva es una porquería Lo que lleva es una porquería A ver, dime que la puedes llevar, sí A ver, no lleva ni casco No lleva los guantes Pues que estos guantes son... Eh... No hay ni botas Ala Ya va guapo mi compañero Mi compi Vale Guardamos y pa'lante Tengo esa puerta Tengo esa puerta Vale, aquella puerta de allá ya se como abrirla Hello Otro guardado Vale ¿Eso de allá es la balonesa? Ay... Así que este es el mundo de mortales Qué muy dulce parece Así inmutable y no cambiante ¿Y aún? Estoy aquí He cruzado la vela Los espíritus verán con envidia como los mortales de este reloj se bajaron antes de mí Eso no sucederá, demonio Ah... Parece que no era el único que me traje aquí Qué muy cansado Bueno, será fácil derrotarte una vez más ¿Es así? ¿Es así? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Es así? Qué guapo Bueno, guapa Jejeje Queda balonesa Qué guapa eres, balonesa, eh Qué guapa Qué guapa eres, niña Eres muy guapa Venga Venga, bronesa Venga, bronesa, que eres muy guapa Venga, bronesa, que eres muy guapa Creo que tengo que quitar bichos de aquí, porque hay muchos bichos Hay muchos bichos por aquí Venga, bronesa, que eres muy guapa Creo que tengo que quitar bichos de aquí, porque hay muchos bichos No hay muchos bichos por aquí Eh, pude el portal, pude el portal Digo, ¿qué ha pasado? Vale, se va para allá Ayudadme un poquito, colegas A cerrar esto Cerramos el portal Matamos a estos bichos ¿Me queréis ayudar un poquito, por favor? No No es lo que quieren Bueno Venga Venga Vamos a... A matar Estos maliguitos Porque si no, se lo están acumulando Y no se dan Eres con pesada, eh No, no, no Oye, oye, oye Oye, no me chupes más No me chupes No me chupes No me chupes Miradme, que me está chupando Pues dame, guarrizonda Que estoy matando a tus amigas Me ha hecho con esto, anda Ay, que me han cogido así, ay Oye, balonesa, déjame en paz Que estoy matando a tus amigas Vale venga, una menos venga, queda esta más y ya está es posible que estoy yo limpiando aquí la zona venga, todavía me ha cogido que me dejes tía pesada, tía cansina suéltame suéltame que me suelte, tía cansina en serio no es más que tengo mucha vida mucha vida y mucha armadura pesado que es venga, que te voy a dar amorcito del bueno venga venga, que te mato ya, hombre no es el que ha dicho ala, ya está pesado y así, ya está terminado por lo que le vale, gracias yo he cumplido mi vio que las víctimas de esa mujer de la muerte resta en paz a donde se han ido ahora no sabes a donde ha ido no, los espíritus creen que hay un lugar beyond the fate pero no tenemos más respuestas a estas cosas que los nuevos mortales parece que no puedo volver a la fate me quedo me quedo aquí en el cuerpo de este guardia gris hay memorias dentro de este malo de la mente son difíciles de ver pero él era un guardia gris contra los engendros nerviosos es contra quien lucha los guardias grises ven conmigo el cuerpo que habitas pertenecía a un guardia gris no sabes nada de este mundo nada de nada le diré lo segundo si ¿me dice que continúe a esta misión de mortales? como un guardia gris era un darkspawn que murió a a este mortale lo más ignoblamente y los que lo demandaron todavía vivían para salvaguardar su muerte sí eso sería un propósito muy bien te voy a ir a ir a Grey Warden si te lo permitas eso no es mi nombre no tengo nombre solo una virtud a la cual aspiro si necesito un nombre entonces utilice eso yo soy justicia y por ahora estoy contento de viajar a tu lado Grey Warden creo recordar creo recordar que podemos hacer que justicia se convierta en el espíritu de venganza pisafuegos esto es para ser mago destreza vale esto es la otra llave vaya encuentro una runa gélida de maestro no encuentro una de rayo no esto es que es el mago vale que suerte la mía vale esto ya está visto vamos a hacer así porque si sé que sea el juego no quiero repetir esto ay sí aquí hay algo aquí no hay nada aquí entró la baronesa rompiendo la puerta diciendo hola está mi casa ¿qué pasa? vale la puerta está cerrada porque por combate no me deja escapar de aquí por aquí si no recuerdo mal había visto huesos de dragón joder es que susto me ha pegado digo que que susto me ha pegado el auto guardado escombros hay más lobitos hola lobito venga ya estamos con los besos del lobo venga sí por favor es que los echaba de menos lo echaba de menos lo echaba de menos vale vamos a ver esta caja contiene balcalao no sé qué esta espada oh la espada ya tengo una espada y se han completado y ya está has encontrado la espada de ser albert escondida en una caja decrépita parece valiosa en extremo a ver es un arma sí aquí están a dos manos a dos manos no no me ha molado esto contiene varias botellas vea caja contiene hilo mohoso devorado por no sé qué sustancia licuada molinete hueso de dragoncillo creo que ya los tengo yo todos me queda este cofre y eso ya boceto boceto vale por ahí creo que no se puede ir ya o sea no se puede ir a la cripta no se puede ir qué casualidad que esa parte esté derruida vamos niña ábreme esto por favor vale pillamos todo esto anillo de severidad constitución regeneración de combate vale aceite elemental espérate no me digas que me hace falta aceite y es un veneno que a lo mejor es un veneno a lo mejor es un veneno a ver a ver diario plantado necchio que me queda aquí los huesos percidos de la dragona en rastro del amor los fríos ojos del dragón observa vale y eso no está vale vamos para allá vale vamos para allá vamos para allá aquí yo venga a ver la salida la salida la salida perasina y perasina la dragona estaba por la otra parte mano derecha ahora mismo mano derecha se ve fascinada con el señor Pansalot no tenemos no tenemos en el lugar bueno quizás algunos nobles tienen si les compran de un mercantil todos necesitan un pato bueno tuve una una vez por una hora antes de que mi padre lo mataron y los tomaron sea un los nobles son como cerditos aquí por aquí está la dragona dice que los ojos de la dragona a ver pista oculta a ver aquí al otro lado de las aguas del nido a ver aquí lo pongo mejor al otro lado de las aguas del nido de la balonesa donde los pescadores descansan hallarás lo que te interesa ah vale hay un lugar con cañas de pescar puede que sea ahí ya que estoy aquí vamos a hacer esto actualizada a ver carallo quita tonto capirote mía lo que tonto ahí ahí uy 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 que hemos hecho que hemos hecho ay que hemos hecho tío no lo sé la hemos montado la hemos montado colega para que tocamos cosas para que me gusta tocar cositas para que para que para que para que para que para que me gusta tocar cositas no lo sé porque me gusta tocar cosas que no debo de tocar ¿no? debe ser una interacción entre mí y el cuerpo de Kristoff que se despegue es como que estás danzando oh deberíamos a la música ¿te ha ocurrido que pueda ser self-conscious de esta twitching? oh perdón ¿estás? no 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 jajaja ay para que me toca tocar mi cosita que no tengo que tocar tú saber tú saber que yo no tengo que tocar cositas tú saber tú saber cositas que yo no sé sí ya tengo que seguir viendo así no sé no sé no sé no sé van a ver un fantasma de un dragón para que toco cosas hola creo que me va a reventar la vida está hecho de electricidad venga ya me va a machacar pero a base de bien lo estoy viendo déjame amiga acabo de quitarme eso ¿verdad? sí invento habilidades un momento a ver no estas no estas es que soy tonto me he quitado esto va a caer de ella va a caer de ella porque esa electricidad electricidad me hace mucho daño no suelta suelta me he dicho suelta 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 a ver me hace falta también me hace falta también este de momento no pero me hace falta también colocarme estas cosas vale seguro porque me ha dejado que te voy a dar amor que te voy a dar amor que haces que haces que haces no 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 creo que hay que destruir estas cosas venga rápido 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 se ha empezado vale una menos venga 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 rompe esto venga 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 está curándose el bicho asqueroso está curando Präsident 해� oh venga jx ve jx ¡Que me dejes, bicho! ¡Eres feo! ¡Venga! ¡Cura algo así! ¡Venga, que te mato! ¡Déjame, amigo! ¡Casi te ha cargado! ¡Ha dicho, contigo no puedo! ¡Pues voy a por ti! ¡Venga, que hice un tanque! ¡Conmigo no puedes! ¡Conmigo no puedes, eh! ¡No puedes! ¡Vengo un filtro asqueroso, eh! ¡No puedes conmigo! ¡Venga! ¡Pero me hacen falta cosas como... ...revivir a mis compañeros y todas estas cosas! ¡Venga, asqueroso! ¡Venga, asqueroso! Creo que es un combate estúpido, ¿no? Yo solo contra el dragoncito. Creo que es un combate estúpido. ¡Cero que es un combate estúpido! ¡E, je, je, je! ¡Venga, pegale, tío! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No lo estás pegando! ¡No lo estás pegando, no lo estás haciendo de nada! ¡Aplausos! ¡No lo estás pegando, no lo estás haciendo de nada! ¡Ven, rápido! ¡Hemos peleado! Ay. 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 Sabes cuánta vida le queda todavía. Ojo, uy. Cuánta de vida le queda al colega, le queda mucha vida. Me queda mucha vida Le queda mucha vida al colega Que bueno, que sí, que me lo puedo cargar Venga, anda, anda, que no soy un muñequito Voy a hacer una cosa Vamos a cargarla aquí otra vez, porque lo veo un poco tonto Pelear contra el dragón, yo solo Con mis compañeros puedo hacerle más daño Vale, esto lo tengo desactivado Voy a activarlo para que se fije en mí Inventario Para que se centre en mí Resistencia al fuego, frío, electricidad Me vendría muy bien este anillo ahora mismo Pero a mí no, a un compañerito Tengo resistencia al frío y al fuego Vale, yo iba a coger Y va a coger Esto Eso por un lado A ver, tu colega A ver Resistencia al frío Daño al frío ¿Cuál es el daño al frío? El de abajo Vale Por fuera Vamos a ver si con esta forma En esta forma Puedo matar al dragón O si no Me tocará venir más adelante Estaba un poquito más polludo Y luchar contra el bicho Y ahora ahí está ¡Ah, venga! ¿Queréis jugar conmigo? ¡Venga, juguemos! Míralo Ahí estamos Es muy simpático ¡Venga, que se centra en mí! ¡Ven para acá! ¡Qué rinco! Yo necesito los golpes hechos suyos ¡Venga, qué guapa! ¡Ay, me ha aturdido! ¡No pegues a mis amigos! Vale, voy a tener que hacer una cosa Lo que pasa es que no me gusta entrar en el inventario Pero te voy a hacer una cosa Inventario No, pero yo tengo que entrar así No, es así Coger, entrar Y por ejemplo Darle Estas pociones por aquí Y estas pociones por aquí Hacer lo mismo con Singlyut Inventario Coger estas por aquí Estas no Estas Y hacer lo mismo con este colega ¡No tiene espacio! Casi es en todo lo que se menea ¡No, no! No tiene espacio Bueno, da igual Con él entrar en el inventario ¡Venga, va! ¡No! ¡No! ¡La he matado, hijo de Putin! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Venga aquí! ¡Veo! ¡Se la ha cargado! ¡Jolines, tío! ¡Jolines, tío! ¡Jolines, tío! ¡Vale! ¡No me digas que no voy a haber aguantado un poquito más! Espérate un momento Me voy aquí con el colega Le voy a dar una poción de maná Ahí estamos Y a por esto Venga, mátalo Vale Siguiente, aquí mismo Venga ¿Qué esto hace que se cure el bicho este? Venga Vamos a ayudar esta, esta, esta Ahora, muerta Ahora, muerta Me estoy corteando el bicho ¡Ay, ay! A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer Inventario otra vez Darle una más de estas ¿Para qué paro? No lo sé Porque me estoy un poco nervioso Y vamos a darle otra más Pero de esta, por ejemplo ¡Vamos a ver, colega! Ven aquí Voy a darme una de estas Para aguantar Por lo menos Por lo menos el enemigo el mago no aguanta ¡Ostras! ¡Ey, ey, ey! ¡Corre, corre, colega! Vamos a darte, por ejemplo Una de estas Venga Vale Vale ¡Oh, es que me pillo! ¡Déjame, guarro! ¡Guarra! ¡Lo que seas! ¡Ven aquí! Que eres muy cansino ¡Qué cansino que eres! ¡Él es muy cansino! ¡Él es muy cansino! ¡Demasiado cansino eres! ¡Muy cansino! ¡Ay, que me pillo! ¡Ay, socorro! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Que me quede de volar Venga Venga ¡Jolines, tío! ¡No seas pesado! ¡Déjame que te pegue! ¡No me empujes! ¡Que no me empujes! ¡Cansino! ¡No, no, no! ¡Déjame, amigo, el mago! ¡A la puerta desde ahí! ¿Hueso de dragón anciano? ¿Esto qué carayos es? ¡Pisión autorizada! A ver ¿Has encontrado un hueso de dragón antiguo? ¿Seguro que...? Ah, vale, 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 vale Vale Por polera ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Déjame en paz! ¡Quita, bicho! A ver Espérate dos segundos ¡Bicho asqueroso! ¡Ay! ¡El bicho asqueroso ¡Que no me deja en paz! ¡Ay! ¡Me pongo nervioso! ¡Ostras! ¿Qué le ha llegado? Espérate, voy a curarlo otra vez ¿Qué le ha llegado otra vez? Madre mía ¡Lanzale esto! ¿Yo qué estoy atacando? ¿A esa bola? No, ¿qué es esa bola? Ataca esto ¡Venga, rompe esto! ¡Venga! ¡Siguiente aquí! ¡Jolines! ¡Qué asco! ¡Claro este golpe! Otro muerto ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, nene! ¡La pelea es fatal del dragóncito este! ¡Dichoso, eh! A ver, dos segundos Dos segundos Vamos aquí Un poquito de lirio de este Es que... ¡Ay! ¡Me pongo nervioso! ¡Y no sé lo que toco! ¡Ay! ¡Es que el dragóncito de los cominos! ¡Y si le lanzo a esto! ¡Ya estamos! ¡Déjame! ¡Cansino! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Al cansino! ¡Ay! ¿Qué cansino que eres, colega? ¿Eh? Eres muy, muy cansino Vamos a ver Tengo que volver Aquí no Bueno, sí Si no, no hace falta que cambie Cada dos por tres Puedo hacerlo desde aquí No puedo revivirlo No puedo revivirlo Eh... Eso Eh... Sí Voy a moverlo del lugar No hay gloria en flujo ¡Ay! ¡Que me dejo tonto! ¡Estoy en el lugar! ¡Venga! ¡Vamos a jugar contigo! ¡Venga! Dos segundos Te curo Hago así Porque ahora me hacía un pelo Y... Y ya está Y... ¡Vola, zago! ¡Vola de fuego! Tío, te hizo que morar ¡Vola de fuego! Muérete ya, tío Muérete ya Ay, que peso que eres, Dios mío, el dragón este es dichoso, voy a moverlo de sitio, voy a moverlo de sitio, voy a moverlo de sitio, ay, hijo del mal, no se muere, no se muere, ay, que es muy vicioso este dragón, eh, que eres tonto, eh, déjame, hombre, y muérete un poquito, muérete un poquito, dichoso dragóncito, ya estamos, ya me he cogido otra vez, ya me he cogido, venga, diría que he sido un juguete, eh, que no he sido un juguete de peluche, ¿será posible? Que no soy un peluche, no me dejará tranquilo el bicho este, vale, vamos para allá, otra Madre mía, que dragón más pesado, en serio, que cansino es el dragón, reina del pantano negro, que pensaba que es, la reina esta, bueno, y le queda poca vida, ay, una balonesa, la reina, ay, esta vez no se que si voy a matar unos cuantos más, porque, madre mía, guau, venga, mátalo, ay, una, ahí, venga, eso, tira, tira jueces hacia mi, ay, me dejo tonto, a ver, vamos inventario, vamos a darte una de estas, que tengas maná, yo vuelvo aquí, venga, muérete, ya, muérete ya, muérete ya, muérete ya, muérete ya, bicho, no, ese no vale, no, no, que pesado, que pesado que es la niña, por favor, voy a hacer beberlo cuando te mate, eh, pues voy con mi amigo Orwin, a beberme, yo que sé, litros y litros de alcohol, ahí, sin balas, y no le da la protección, a ver, avistos, y no le da la overhead. A ver, va, 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 va. Oh, Dios mío, que tío más cansino, bueno, tía. Ah, Dios mío, que tío más cansino. Bueno, tía. ¡La maté! ¡La maté! ¡Sí! ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y olé! ¡Jolín! Es lo que me ha costado este bicho La reina del pantano ¡Dichosa! ¡Más de cachos en todo lo que se menea! Atada de la tierra Naturaleza Esto es del mago Básicamente, esto es guerrero Vale, esto se voy a dar a la enana No sé por qué Esto es para el mago Resistencia de hechizos Resistencia mental, resistencia a la física Y esto es Regeneración de manada, combate Salud, combate, voluntad, magia Y armadura ¡Uf! A ver Eso fue un montón, he gastado muchas cosas para Matar a este ¡Esta hija del mal! La reina del pantano ¡Madre mía! ¡Me da igual lo que me ha costado Matar a este bicho! En fin, dos intentos ha sido Porque el primero Ya había visto que me han matado todos los compañeros Y este último intento Ha sido largo, largo, largo Y aún así he perdido dos compañeros En fin, voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado el capítulo Ya sabéis darle un like si os hubiese comentado Y para el siguiente capítulo Iremos a buscar lo que nos queda Que es la pista que está entre las cañas de pescar Creo que es En fin Nada más que deciros que un saludo Seguro, ser felices Y... ¡Adiós!